Desde los primeros días de febrero, arrancó el proceso de selección de aspirantes a licenciaturas y preparatorias de la Universidad Autónoma de Yucatán, para el ciclo escolar 2018-2019, cuya convocatoria para el examen de admisión cierra el 25 y 26 de mayo, respectivamente, informó su rector José de Jesús Williams. Ya inició, de hecho, el 1 de febrero, inició para licenciatura, cierra el 25 de marzo, y el 6 de febrero inició para bachillerato, cierra el 26 de marzo. Indicó que el examen de admisión de las 40 licenciaturas de esta casa de estudios será el 27 de mayo y para el nivel medio superior el 26 de este mes. Pues nosotros a nivel de licenciatura estuvimos alrededor de 3.800, 3.900 en licenciatura. La oferta educativa son 45 programas educativos. Comentó que las licenciaturas de medicina, arquitectura, derecho, enfermería, contaduría, al igual que las nuevas carreras, son las que registran mayor demanda en cada proceso de selección. Bueno, yo creo que hay una amplia oferta. La universidad hoy en día tiene 45 programas de licenciatura. Hay programas como el caso de diseño del hábitat, artes visuales, agroecología, la parte de historia, literatura. Creo que hay programas que son ya demandados. Son programas que también nos lo demandan los estudiantes de movilidad, sobre todo de movilidad internacional. Con imágenes de Daniel Ken e información de Merli Gómez, Notivisión.